Junto a la empresa privada, funcionarios del programa adulto mayor y con el apoyo de la alcaldía distrital, se realizó una visita técnica en el corregimiento Ciénaga de Lopón con el fin de revisar el terreno en donde a futuro será construido el centro vida para estas personas de la tercera edad, requerimiento presentado a la administración municipal por parte de la comunidad rural de Barranca Bermeja. Es una necesidad, un requerimiento que nos hace la comunidad y desde el programa del adulto mayor estamos haciendo presencia a través de una asistencia técnica aquí en este sitio donde a futuro quedará esa asistencia integral que todos los adultos mayores del corregimiento Ciénaga de Lopón necesita y merece. Esta asistencia técnica también contó con la participación de un arquitecto quien tomó medidas del terreno con el fin de hacer su diseño, este lugar contará entre otras cosas con un comedor para los adultos mayores. Ya tomamos las medidas necesarias, ya hicimos el levantamiento del terreno y procederemos a hacer un esquema básico, un diseño para presentar a la comunidad la próxima semana. Este centro vida se construirá de acuerdo a la normativa vigente para estos establecimientos. Bernardo Mendoza agradeció que se hayan escuchado sus peticiones y se pueda llevar a cabo la construcción de este centro vida ya que los adultos mayores lo necesitaban. Muy agradecido porque primera vez en la historia de Ciénaga de Lopón que se ve reflejado la ayuda a nuestros ancianos. Es por eso que hoy se encuentran acá en este lugar donde va a darse nuestro centro vida de nuestro corregimiento. Se espera que en próximos meses se inician las obras de construcción de este lugar que beneficiará a los adultos mayores de este corregimiento.